que está haciendo. Y es por una razón, porque la investigación, además de ser imperio del Ministerio Público, al menos en la fase inicial, para el éxito de la misma en muchas ocasiones, como en estos que les estoy mencionando, el éxito de la investigación tiene mucho que ver con la reserva y la secrecía precisamente de la información.